Hoy preparamos unos bocados de setas y parmentier con chips premium de Frit Ravik y ya veréis que es una receta súper fácil y rápida vamos a empezar cogiendo dos patatas yo he seleccionado unas de bastante tamaño, ya veis que son grandes las vamos a pelar y las vamos a cortar en trocitos pequeños como unos dados de este tamaño aproximadamente las voy a ir poniendo en un bol y las vamos a ir cortando de esta manera una vez las tenemos así les vamos a añadir una cucharada de agua y una cucharada de aceite de oliva mezclamos bien y esto lo vamos a tapar lo podéis tapar con una tapa apta para microondas o con papel film y lo vamos a cocinar en el micro entre 8 y 10 minutos mientras esto va sucediendo vamos a coger nuestras setas que yo en este caso estoy utilizando shiitake pero podéis utilizar las que queráis las vamos a trocear en trocitos más bien pequeños y las vamos a saltear en una sartén con un poquitito de aceite de oliva vamos a agregarles también un poquitito de sal y de pimienta importante siempre salpimentar y las vamos a saltear hasta que estén doradas tampoco es necesario cocinarlas en exceso una vez las tenemos listas las retiramos y las reservamos cuando ya tenemos cocinadas las patatas ya veis que se hacen súper bien y muy fácil y sin manchar vamos a empezar a chafarlas con un tenedor agregamos una cucharada de mantequilla sal y pimienta y seguimos machacando mezclando hasta conseguir nuestro parmentier es un puré muy finito pero a la vez un poco denso porque lo queremos poner en una manga pastelera para poder formar nuestros bocados y esto lo vamos a dejar también reservado vamos ahora con los huevos de codorniz el truco para poder cascar los huevos de codorniz es hacerlo con una puntilla si los intentáis cascar como si fuesen huevos de gallina se os van a romper y se os va a llenar todo de cáscara así que lo mejor es coger un cuchillo bien afilado preferiblemente una puntilla y los vamos abriendo de esta manera los vamos a poner todos juntos en un bol y ahora ponemos una olla al fuego con abundante agua y vinagre vamos a dejar también reservado un bol con agua fría y directamente esto es un truco para que podáis hacer los huevos escalfados súper rápido sobre todo los de codorniz que es más complicado controlar los tiempos los añadimos todos de golpe al agua hirviendo con vinagre los tenemos aproximadamente unos dos minutos los retiramos quitamos el exceso de clara recortándolos un poquitito y ya podemos montar nuestros bocados en unos vasitos pequeños ponemos una base de nuestras setas salteadas a continuación con la manga pastelera agregamos el parmentier de patata y en el centro hacemos un huequecito para ir colocando los huevos escalfados los añadimos y ya por último les vamos a dar un toque de sabor espectacular utilizando nuestras chips premium de queso curado y trufa negra de frit ravic voy a abrir la bolsa vamos a coger unas cuantas y las vamos a trocear con los dedos en un bol para crear también esta última capa crujiente lo vamos añadiendo por encima y ya lo tendríamos listo ya estarían nuestros bocados de setas y parmentier por supuesto ponemos unas chips en un bol para acompañar y ya tendríamos listos estos aperitivos ideales para las fiestas que se acercan son súper fáciles rápidos y están deliciosos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!